Hoy es miércoles 21 de abril del año 2021, ¿edad? 38 años Aunque yo hace la respuesta, pero es para que quede en el vídeo ¿Con quién vives? Vivo con Reyes y Rubén Con mis amigos Bueno, yo sí lo voy a decir ¿Usted sí lo va a decir? Sí, no sé si yo para ella sea pareja, pero ella es mi pareja Ah, ahora sí, Reyes es mi pareja Siempre es bueno que seas sincera Gracias Porque yo sí me di cuenta, solo que ella no lo quiso decir Sí Bueno, ahora sí, vamos como las gallinas de Michoacán, al grano Vamos ¿Qué esperas cambiar hoy? Quiero cambiar mi salud ¿La cambiamos por otra? Sí, otra ¿Le pongo la salud de quién? ¿De Frida Kahlo? No, no, quiero una persona con mejor salud Bueno, entonces ¿qué quiere que le ayude? Tengo mucho dolor en lo que viene siendo mis manos Dolor en las manos En las pantorrillas En las pantorrillas Pantorrillas Todos los días diarios Me despierto como si me hubieran golpeado O me hubiera pasado un tren por encima No, donde le pase un tren por encima no puede despertarse Como sabe despertar Sí, es cierto Muy dolorida de todo el cuerpo Me despierto dolorida Como la ranchera Hay una ranchera que es así Sí ¿Se la sabe o no? No, no, no me la sé Listo Moretones, con moretones en mis piernas Mis manos ¿Ha sido donde el médico? Sí ¿Y qué te ha dicho de la circulación? De la circulación no me dijo nada Nada más me hicieron un examen de la artritis Pero fue todo lo que me dijeron que tenía artritis Sí, pero es que ya lo de los moretones y dolores Sí, eso no me dijo No me dijera ¿Qué más vas a cambiar? Tengo dolor constante O sea, todo el día Listo ¿Qué más quiere cambiar hoy? Tengo dolores de cabeza Dolores de cabeza Especialmente en esta parte De la frente Especialmente al frente Listo Listo Ah, tengo Gastritis Piedras en la vesícula Piedras en la vesícula Piedras en la vesícula Ah, en la que era antes Muy difícil, imposible Entonces, ¿por qué no se quedó Como en la que era antes Si estaba tan bueno? No puedo Quiero ser feliz Quiero sonreír Pues ya está sonriendo Quiero quitarme lo Celosa Ah, eso sí que es perjudicial Eso es más dañino Que el ácido para los metales Los celos Celos Celosa No quiero ser posesiva Quiero quitar el coraje Y el rencor que traigo Eso sí que es dañino Corajuda Enojona Rencorosa Sí Eso es muy feo Ya lo sé Quiero perdonar Listo, ¿qué más hacemos? Ah, tengo un hijo de 17 años Y tengo cuatro hijos Pero... A ver, un momentito Espera un momentito Que no es que yo Tengo cuatro hijos Tengo cuatro hijos Y... El de 17 años Ah, mi hijo tiene mucho rencor hacia mí ¿Cómo se llama? Ángel 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 tiene mucho rencor conmigo ¿Y qué pasó entre ustedes dos? Mi hijo... Ah... Pues yo digo que es a causa de... De esta relación A causa de esta relación Mi hijo no sonríe No vive su vida de jovencita ¿Con quién vive él? Con mi hija la mayor ¿Cómo se llama? Tu hija Janeithi Listo Oiga, usted me ha intrigado ¿Cómo es que...? Listo Usted nos entendió con su esposo Le dijiste temporalmente adiós a tus hijos Vivan su vida Yo y yo la mía Pero cómo es que entra una relación Donde siendo tan celosa Está Rubén ahí de promedio Ah... Ella no tiene una relación con Rubén Es... Rubén es un señor mayor Como de 70 años Ah, un momentico Tiene de 70 años Es una persona mayor O sea que es simplemente ahí como un... Sí Un amigo Sí, es un amigo Un amigo de ella Rubén tiene de 70 años Es un amigo De Reyes ¿Y quién paga el apartamento? Rubén No, entre los tres aquí El apartamento se paga entre los tres ¿Tú en qué trabajas? Limpio casas ¿Y usted por qué no le ayuda a fabricar hornos industriales a Reyes? No Yo soy más mujer Oiga, muy buena creatividad la suya Muy buena imaginación Bueno, qué malo Quiero... Quiero saber también ¿Por qué tengo más apego con mi hijo, el de 21 años Que con los otros tres Las dos muchachas Y mi hijo el más chico? ¿Con mi hijo? ¿Cómo llama? Jorge ¿Son hijos del mismo papá? Sí, los cuatro Son hijos del mismo papá ¿Y qué te pasó con el papá de ellos? Él tuvo problemas Y se lo llevaron para México Después de ahí Supe muchas cosas de él Que aquí había andado con otra mujer Y pues decidimos cada quien subir Listo, ¿qué más? Quiero saber ¿Por qué mi mamá es diferente conmigo? Porque usted también es diferente con sus otros tres hijos Sí, ¿verdad? Tiene razón Ya quedó contestada esa pregunta Sí Muy cierto ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero Ser más positiva Poder Hacer las cosas que quiero Las metas que quiero Quiero ser positiva Listo ¿Qué más? Pues Le tengo mucho miedo al cristal Al vidrio ¿Miedo a qué? Al vidrio No puedo agarrarlo Ah, ya, miedo al vidrio No puedo agarrarlo Le da una sensación como Como si recordara cosas Yo pienso que sí Algo te sucedió Con vidrios en alguna vida anterior Porque recuerdo Mucha tristeza y llorar Recuerdo mucha tristeza y llorar Listo ¿Qué más? Pues creo que es todo ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi sobrino ¿Cómo se llama? Dalas Dalas ¿Es hombre o mujer? Hombre Dalas ¿Como la ciudad de Texas? Como la ciudad ¿Quién más ha muerto? La mamá de mi mamá Mi abuela Mi abuela ¿Cómo se llama? Marina Listo Vamos a comenzar Hacemos un corte en la película Y comenzamos Y tomo café Café de Michoacán Ah, bueno Bueno Entonces Cierra los ojos Que vamos a iniciar Como ya lo sabes Con un ejercicio Preparatorio Comprobatorio De exploración De exploración psicoemocional Mientras yo cuento Desde uno hasta cinco Piensa en ese momento Piensa en ese momento de tu vida Recuérdalo Vivéncialo Si era de día o de noche Si estaba sola O con alguien Uno Dos Lo que estaba sucediendo Tres Si era de día o de noche Cuatro Emocionalo Siéntelo Cinco 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 Si estaba sola O con alguien Si estaba sola O con alguien Si estaba triste O enojada Cuatro O con alguien Si estaba sola No 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 Vivéncialo, emocionalo. ¿Qué está sucediendo? Está oscuro. ¿Lo repites? Está oscuro. No se ve nada. No se ve nada. Aprovechando que está oscuro y no se mira nada, mientras tanto háblame de un momento triste, porque todos tienen momentos tristes o usted no tiene. Sí. Háblame mientras tanto de ese momento triste. ¿Y hay algo allí produciendo ruido como de cascada de agua o un ventilador? Sí. Dile a Reyes que lo apague. Reyes. Reyes. Háblale más fuerte. Reyes. No está aquí. Ok. Entonces, tú puedes abrir los ojos un momento y vas y lo apagas y regresas. ya, que descanso. Entonces, cierra los ojos y continúa psicoemocionalmente donde estabas. regresa a ese momento. A ese momento triste. ¿Era de día o de noche? Sigue bajando. Profundo. Sigue bajando. Sigue bajando. Profundo. A. A. B. 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 Y mientras sigues bajando Háblame de ese momento triste ¿Es de día o de noche? ¿Y qué está sucediendo? Es un dolor muy grande ¿Me repites? Es un dolor muy grande Es un dolor muy grande ¿Estás teniendo un hijo sin anestesia? No Entonces, ¿qué olor va a ser más grande que ese? ¿Oscuridad? ¿Oscuridad? Mucha oscuridad Mucha oscuridad ¿Atentaste contra tu vida? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Atentaste contra tu vida? ¿Me repites? Sigo descendiendo Sigo descendiendo Tercero escudido Solo escudido Bueno, tu cabeza no está tranquila Y es que para que ni estás tranquila en tu cabeza Para recordar un momento triste Entonces, ¿dónde está la tristeza? Si tuvieras tranquila en tu cabeza ¿No tendrías tristeza? ¿No es solo escurido? Y es que la oscuridad es mala Si es mala, ¿por qué se ve la luna de octubre tan bonita? Y esas estrellas Si es mala, ¿por qué a las lechuzas y a los murciélagos les gusta tanto? Si es mala, ¿por qué la gente lo utiliza para descansar? No, más bien háblame de Yolanda ¿Ella es feliz? No ¿Llevar mucho o poco tiempo con Yolanda? Yo Durante el tiempo que has estado con Yolanda ¿Qué le has causado, consciente o inconscientemente? Odio Odio ¿Y para qué has hecho que esta belleza odie? Dos menos ¿Qué? Dos menos Dos menos Habla más fuerte que yo estoy muy lejos Yo estoy en otro país Dos en uno Y además de odios, ¿qué más le has ocasionado? Tristeza Tristeza Y vaya que lo lograste ¿Para qué te digo que no? Sí, sí Pero yo te pregunto ¿Para qué quieres que esta belleza odie y esté triste? ¿Qué ganas con eso? ¿Qué te dan? Porque si el premio es bueno, yo le ayudo Yo también estoy incapacitada de hacer que ella odie y esté triste Pero partimos entre usted y yo el premio ¿Qué le dan? Gusto Gusto Ah, no, ese gusto no lo tengo yo No, no partamos nada Más bien hágalo usted solo ¿Y qué gusto tiene, bueno Ver bien malhumorada Diciendo vulgaridades Triste a Yolanda ¿Qué gusto tiene eso? Sí Si usted fuera Lucifer Sí le entiendo que tenga ese gusto Porque ese es el plan divino de Lucifer O dígame la verdad ¿Usted es Lucifer? ¿Está hablando con el jefe? No, ya veo que no está hablando con el jefe Está hablando con un subalterno Entonces le pides perdón a esta belleza Entonces le pides perdón, ¿sí o no? No le pides perdón O sea que además de ser subalterno de Lucifer Es terco Sí Contame, ¿cuántos años llevas con ella? ¿Y por qué le escogiste? No la voy a dejar ir ¿Por qué? No la voy a dejar ir Ah no, es que ¿quién le está diciendo que la hay ir? Yo no estoy diciendo eso Yo estoy preguntando ¿Cuánto hace que está con esta belleza? Y también le pregunté Que si le gustan las de Michoacán Mucho Ah, bueno, pues al menos tiene buen gusto ¿Y por qué le escogiste? Contame Noble ¿Por qué? Es noble La escogiste porque es noble Listo Estamos de acuerdo ¿Y es bonita también? Claro ¿Y es inteligente o es tonta? Inteligente Entonces ya entiendo La escogiste porque es inteligente Porque es bonita Y porque es noble Sí ¿Qué más cualidades tiene ella? Reía ¿Reía? Sí ¿Y es que ella no ríe? No ¿Por qué? Si usted mismo me acaba de decir Que le gusta porque ríe Entonces ¿Quién lo entiende? Llora Me gusta Sí, pero es que a usted le gustaba Porque reía ¿Por qué le quitó eso? ¿Por qué le quitó eso? A ver ¿Ah? Muéstrame Cómo ella reía antes A ver si a mí también me gusta Hazme una demostración ¿Cómo era la risa Que ella tenía antes? ¡Eso es risa! ¡Eso no es risa! A ver Una risa bonita Póngasela otra vez Como la que ella tenía Pues cuál risa Eso parece un estornudo marrano Eso tan postizo Que ni la boca movió No Póngale una sonrisa michoacana Que yo diga ¡Guau! ¡Guau! Eso Ya está mejorando Está mejorando Pero todavía no pasa el examen Esa sonrisa que le pusiste En una escala de una 10 Mide más o menos 3 Pero está mejorando No súbale Esa sonrisa siquiera A nivel 8 Mejoró, mejoró Ya va en 5 Súbasela más Esa sí está buena ¿Sí ve qué diferencia? ¿Cómo que usted prefería Que ella llorara Y no querriera así Como está riendo? Entonces le pides perdón Por haberla hecho llorar Sí Pídale pues perdón Yolanda lo perdonas Por haber opacado Esa sonrisa natural que tienes Entonces perdónalo Hermano ¿Qué más quieres que Yolanda Te perdone hoy? ¿Qué más quieres que Yolanda te perdone hoy? Por su coraje Que tiene El coraje que tiene No, que le pusiste Ese coraje no es de ella Yolanda Lo perdonas también Por haberte puesto ese coraje Temporalmente Ese coraje no es tuyo Devuélvaselo Sí Listo Entonces perdónalo también Hermano ¿Qué más quieres que esta belleza inteligente Te perdone? Por hacerla sentirse mal Listo Yolanda ¿Yolanda le perdonas también por eso? Se lo perdono Listo Ahí empieza la vida nueva Perdónalo Hermano ¿Qué más? Por la oscuridad ¿La qué? Por la oscuridad Ah, la oscuridad No, pues que la oscuridad Bonita Si uno la sabe aprovechar Descansa Disfruta Las estrellas La luna No, eso no Ahí no hay nada que perdonar Porque no la dejo dormir Ah, le producías insomnio en la oscuridad Eso sí es distinto Yolanda ¿Yolanda lo perdonas por haberte causado insomnio? Sí Perdónalo también Hermano Hermano Hermano, ¿qué más? Esto ¿Tuviste algo que ver en su dificultad de relación con su esposo? No ¿Tuviste algo que ver en la relación de ella con los hijos? ¿Tu relación con ella viene de una vida anterior o fue en la vida actual? ¿Actual? ¿Actual? Actual ¿En la vida actual ella te causó, consciente o inconscientemente, daño a ti? No Bueno, entonces ahora sí, ya puedes continuar tu camino hacia la luz que te corresponde Trasciende Vete en paz Retira todas las energías que tengas en esta belleza Y vete a la luz Yolanda, ayúdala a trascender Envuélvele una nube de luz Ahora coloca mucha luz en el espacio que este hermano ocupaba Que quede más luminosa que un sol Ahora encuentra el origen del dolor en las manos y las pantorrillas Tu supraconsciencia lo sabe Queda más ¿Qué encontraste? Como... ...algo... ...estruyendo las venas? ¿Y esa es la vida actual o una vida anterior? Como si fuera una señora. ¿Una señora? ¿Una señora? Sentada, sobándose sus pies. ¿Sentada, sobándose sus pies? ¿Por la forma como está vestida la señora, consideras que es una época vieja o reciente? Luz vieja. Época vieja. ¿Cómo sientes que te llamas allí? Luz... Luz... ¿María? María. Luz... María. Luz María. Luz María, ¿y qué es lo que te sucede en los pies? ¿Qué es lo que te sucede en los pies? Me duele. Me duele. ¿Te sucedió algo? Cansada. Estoy cansada. ¿Qué trabaja, Luz María? ¿Qué trabaja, Luz María? En una casa. Trabajo en una casa. Trabajo en una casa. ¿Como empleada doméstica? Sí. Listo. ¿Cuántos años tienes más o menos, Luz María? ¿Cuántos años tienes más o menos, Luz María? ¿Cuántos años tienes más o menos, Luz María? 50. Tienes 50 años. ¿Eres feliz? No hay cuatro. ¿Tienes hijos? No. No tengo hijos. Además de dolor en los pies, ¿sufres de alguna otra dolencia en el cuerpo? No. Bueno. Ahora, Luz María, avance en el tiempo un poco más, que ya estés más vieja. Quiero darme cuenta qué sucede contigo. Luz María, avance en el tiempo un poco más, que ya estés más o menos, 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 que ya estés más o menos. ¿Cuántos años tienes más o menos, Luz María? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Ah, no, es que ya está, ya es hora de usted irse. Luz María, antes ha durado mucho, 83 años. ¿Y cómo sigue tu salud? Me siento cansada. Con razón, como no estás cansada, 83 años ya te paso por esta vida. No, no, descanse. No, no, descanse. Vamos al momento de la muerte. Al momento de que ya te desprendes de ese cuerpo. No, descanse. No, descanse. No. Sí, sí. No, está bien. No, está bien. en una cama mi muerte mi muerte duermo acostada muy acostada sola muero sola te desprende fácil de ese cuerpo si porque me veo claro y hay alguna luz esperándote o ya estás en la luz estoy en la luz bueno ahora que estás en la luz si la luz autoriza haz un balance de que debías aprender en esa vida que acabas de pasar trabajar menos aprender a trabajar menos aprender a trabajar menos desde esa dimensión de luz que consejo le das en la vida actual a Yolanda que descanse que descanse pues eres el mismo espíritu tú puedes tomar esa decisión eres el mismo espíritu con cuerpo distinto qué otro consejo le das que mire por su salud que cuide su salud con respecto a tus hijos porque también son tus hijos en la vida actual que consejo le das pasa más tiempo con mi pasa más tiempo con tus hijos exacto y con respecto a su hijo ángel de 17 años que le aconsejas que lo abraza abrázalo abraza a ángel pues dale la orden tú lo puedes hacer era el mismo espíritu tú puedes tomar todas esas decisiones que me estás diciendo que él se siente solo como yo voy a sentir él se siente solo triste triste yo no tenía hijos pues yo me voy a quedar en silencio voy a tomar café mientras tanto mientras le das unos buenos consejos u órdenes porque usted si puede ordenar a Yolanda y yo voy a leer lo que escribí con Yolanda a ver tú que cambias como eres el mismo tú puedes cambiar insomnio a partir de hoy que ha corregido eso sí listo punto siguiente tenía dolores de cabeza especialmente en el frente o la frente cuál era la causa algo tiene en su nariz tiene algo en su nariz tiene algo en su nariz entonces hazle una introspección una revisación cualitativa y retira lo que te permitan retirar ajusta lo que hay que ajustar armoniza las energías que hay que armonizar si hay que aplicarle algún bálsamo mágico sanatorio aplícaselo que quede más embalsamada que nariz egipcia y 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 aplica ese bálsamo para retirar el dolor ese bálsamo es un potente anestésico revitalizador nasal armonizador energético y 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 le retiras todo eso le produces un vómito emocional para que tire afuera eso le haces un lavado estomacal un vistario un lavado espiritual estomacal quítale toda esa basura emocional y y le haces un bueno y que haces vamos con las piedritas de calcio en la vesícula le rompes eso para que sean expulsadas listo era celosa y quiero a partir de hoy ser la bella sonriente si la bella durmiente fue famosa en la época de Blancanieves pues yo quiero ser también famosa a partir de hoy la bella sonriente ¿qué hacemos ahí? regresarle su sonrisa listo, entonces en un espejo mágico proyectala para que ella escoja una sonrisa que le guste bastante que merezca el título de la bella sonriente listo a ver cuál escogiste si es esta buena déjale esa por lo tanto ya no puede ser celosa usted se imagina la bella sonriente la bella sonriente y celosa no no, no, retírale eso Aurelio y si hacemos un llavero con eso para que un llavero ya no necesita llaveros retíraselo listo 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 a partir de hoy quiero ser la más positiva de las positivas listo listo estoy mirando a ver qué más nos falta punto siguiente tenía miedo al vidrio qué le sucedió en la vida actual o alguna vida anterior con vidrio listo me caigo me caigo un edificio un edificio me caigo de un edificio ¿ayeres hombre o mujer? mujer soy mujer joven o vieja joven joven ¿mueres a consecuencia de esa caída? sí ¿y en esa caída te sucedió algo con vidrios? me aventaron de una ventana me aventaron por una ventana ¿perdonas a quien te aventó? sí listo perdona cierra ya ese ciclo ahora ahora que ya entiendes que eso del vidrio viene de una vida anterior le retiras a Yolanda esa sensación molesta que ella tenía al agarrar o tocar vidrio listo retiras y colócale ahora sí un recuerdo bonito puede ser imaginario una playa un bosque un cerro monte algo que a ella le guste un bosque bueno ya terminamos me supongo que ella quiere comunicarse un momento con la abuela Marina o con el sobrino Dallas ¿le haces la comunicación con los dos? sí bueno Yolanda saluda a la abuela y a tu sobrino y estrene esa risa nueva que usted ya tiene no vaya a llorar usted estrenando risa no, no, no debute ¿qué están platicando? les da gusto les da gusto verme me imagino que a ti también ¿o no? sí entonces con esa sonrisa que tiene dígaselos si puede abrazar Ay, ¿qué problema tiene? ¿Abrárselos? ¿Apapácheros? Mucho gusto. Me dio mucho gusto a darles. Bueno, Abuela Marina y Dalas, ya terminamos el proceso con Yolanda. ¿Quién de ustedes dos se encarga de despertarla bien feliz, bien positiva, bien alegre, bien motivada, bien entusiasta, toda una campeona? Bueno, Dalas, fuiste escogido. Encárgate tú de despertarla a la tía. Muy contenta, me dejo toda llorona. Estoy muy contenta, pero llorona. Pero una llorona sonriente. Claro que sí. ¿Qué más sensación tienes? Tengo una sensación de limpieza. ¿Limpieza? Tranquilidad. Tranquilidad. Me siento nueva, renovada. Me siento nueva, renovada. Entonces te hago la pregunta que le hago todas las nuevas, renovadas. ¿Permites compartir esta experiencia con otras nuevas, renovadas? Claro que sí. Bueno, entonces voy a suspender ya la grabación. Ya usted sabe cómo ver el vídeo. Ok. Muchísimas gracias. Entonces me despido. Adiós. 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 ¡Gracias!